El lenguado 1984 Mariela Sala Como todas las tardes, calentaba su cuerpo bajo el sol, la espalda tibia mientras demoraba el momento de darse el último chapuzón en el mar. Se acercaba la hora de lonche, lo notó con las sombras que bajaban de los cerros y un ligero frío en el estómago que la hizo imaginar los panes recién salidos del horno de la única panadería del balneario. Jugó un rato más con la arena, mirando como los granitos se escurrían entre los dedos y caían blandamente. Era el tiempo evocado en el cuaderno de sexto grado. Escuchó entonces la voz de Margarita al otro lado de la playa, venía corriendo como un potro desbocado. —¡Adivina qué! —dijo. —¡Mañana me prestan el bote! —¡Júrame que es verdad! —exclamó Joana entusiasmada. —¡Lo juro! —enfatizó solemnemente Margarita. Y ambas cruzaron las manos tocándose las muñecas. Habían decidido que esa sería su forma de juramentar y asegurar que las promesas se cumplieran. Ambas rieron a carcajadas y fueron a bañarse en el mar para luego salir corriendo a pedir permiso a las mamás. Toda la semana habían estado planeando el día de pesca y al fin les prestaban el delfín. —Nos vamos a demorar porque un remo está roto —advirtió Margarita mientras subía al pueblo. —¡No importa! —replicó rápidamente ella. Estaba tan contenta que ese detalle no tenía ninguna importancia. Más bien, le propuso, mañana nos levantamos temprano y compramos cosas para comer. —¡De acuerdo! —dijo Margarita. Y se despidieron hasta la noche. Cuando Joana llegó al muelle, al día siguiente, encontró a Margarita con los remos en ambos brazos. Los encargaron a un pescador amigo y fueron a comprar carnada, luego gaseosas y chocolates. Pues ese sería su almuerzo. Gastaron toda su propina, pero sintieron que almorzarían mejor que nunca. Ya en el bote respiraron profundamente, dando inicio a la aventura. El primer día de pesca de la temporada, la primera tarde que saldrían todo el día solas, el mar estaba brillante como todas las mañanas. Las gaviotas sobrevolaban el delfín. —Esta vez no les damos nada, Margarita —dijo Joana mirando a las gaviotas. —Vamos a ver todo el día de pesca, y quién sabe si nos faltará. Se percibió una loca alegría en la entonación de su voz. —Y es que se sentía tan importante. —Pero si hay un montón de carnada, nunca hemos tenido tanta —respondió Marga eufórica. —Mujer precavida vale por dos —respondió con seriedad Joana. Su madre siempre le decía esa frase y de pronto se sintió adulta. Margarita se echó a reír y Joana se contagió. Marga era su mejor amiga y no había nada que le gustara más que estar con ella. Además eran las únicas chicas de doce años que todavía no querían tener enamorado, porque con ellos no podían hacer nada de lo que en verdad las divirtiera, por ejemplo ir a pescar en bote. Cuando los hombres las acompañaban, querían remar, colocarles la carnada, se hacían los que sabían todo. A ellas les daba mucha cólera. Pasaron por la caza ballena y el torreón con mucho cuidado de no golpear el delfín contra las rocas en las partes más bajas del estrecho. —Continuaron remando hasta dejar la bahía y ahí en el mar abierto comenzaron a apostar cuánto pescarían. —Cuatro caballas, seis trambollos y veinte borrachos —adivinó divertida Joana. —Puro borrachos nomás —rió Margarita. —Pero acuérdate que aunque pesquemos solo anguilas, no podemos botar nada. Parte del acuerdo entre ellas era dejar que todo el balneario viera lo que habían pescado fuera lo que fuera. Los llevarían todos colgados en el cordel como habían visto hacer algunos pescadores de anzuelo y también a sus padres. Aunque claro, ellos pescaban corvinas y lenguados enormes porque se iban mucho más lejos con sus jeeps que cruzaban los arenales y luego en botes de motor. Además, acampaban durante varios días en las playas solitarias, cocinando sus propios pescados y comiendo solos crudos con un poco de limón. —Yo voy a pescar un lenguado —sentenció Margarita. —Te lo prometo. —Para eso tendríamos que ir más allá del lobo varado —contestó Joana. —Mira si acabamos de salir de la bahía. —Es cierto, y estoy cansada y con calor. ¿Qué tal si nos bañamos para después remar con fuerza? —propuso Joana. —Aceptó de inmediato. Nadaron y bucearon un buen rato hasta que se percataron de que el bote se había alejado. Tuvieron que nadar rápidamente para subirse a él. Como el bote era grande y pesado, avanzaba lentamente. Diez metros más allá decidieron anclarlo para tentar suerte. Durante media hora no pescaron nada. —Puro yuyo nomás. De pronto Margarita gritó. —Es enorme, es enorme. Tiraba del cordel con tanta fuerza que el bote parecía a punto de voltearse. Al fin salió. Era un borrachito pequeño que se movía con las justas, pues había sido pescado por el vientre. —Bótalo —dijo Joana desencantada. Pero Margarita se molestó y le hizo recordar el pacto de llevar a tierra lo que pescaron. Se movieron todavía unos metros más allá, alejándose siempre de las rocas. Recordaban mucho la historia de ahogados cuyas embarcaciones se habían estrellado contra ellas al subir sorpresivamente la marea. Luego de comer los chocolates y tomar un poco de gaseosa, intentaron nuevamente la pesca en el lugar que parecía más adecuado, por el silencio que había, distante de las lanchas de motor que ahuyentaban a los peces. Efectivamente allí empezaron a pescar con bastante suerte. Margarita había pescado ya una caballa de tres y tres trambollos, además de montones de borrachos. Joana tenía cuatro trambollos, los borrachos no querían ni contarlos. Era la mejor hora del sol y les provocó bañarse nuevamente. Pero cuando Margarita se zambulló en el mar, Joana no supo por qué echó su anzuelo una vez más. Casi inmediatamente sintió un leve tirón. Justo en el momento en que Margarita la llamaba para que se uniera a ella, levantó el anzuelo pensando que era un yuyo, porque no se movía mucho, y de pronto vio saliendo del mar un lenguado chico. Lo subió cuidadosamente. Se le cortaba la respiración. Solo cuando lo tuvo bien seguro dentro del bote pudo gritar, ¡Un lenguado, Margarita! ¡He pescado un lenguado! Ella subió con gran salto y quiso agarrarlo, pero Joana no se lo permitió. Estaba muy nerviosa tratando de sacarle el anzuelo sin hacerle daño. Cuando lo liberó lo miró con orgullo. Sentía que iba a estallar de alegría. Pocas veces en su vida se había sentido tan feliz. Luego de darse un chapuzón, siguió pescando. Más entusiasmadamente que nunca, sabiendo ya que era capaz de sacar más lenguados hasta una corvina. Margarita, por su parte, se había quedado callada, toda resentida. Atardecía cuando Margarita se empezó a aburrir. Tomaba gaseosa y la escupía en el mar, imaginándose que los peces subirían a tomarla. Mira, mira, decía. Se distingue el color anaranjado. ¿Tú crees que los peces sientan un olor diferente y suban a ver qué es? Los peces no tienen olfato, respondió Joana. No sabía si era por la emoción del lenguado, pero ella no se cansaba de pescar. Aunque solo picaban borrachitos, Margarita se puso a contar los pescados. Ella tenía catorce y Joana solo doce. Pero claro, ella tenía su lenguado. Margarita se acercó para mirarlo. Es lindo, dijo, pero está lleno de baba. Voy a lavarlo. No, replicó Joana, se te va a caer. Pero míralo, está horrible, contestó ella de inmediato. Cuando terminemos de pescar, amarramos todos y solo entonces los lavamos, sentenció Joana, porque sabía que la baba podía hacer que el lenguado se deslizara de las manos. Minutos después, sin embargo, Margarita se puso a lavarlos. Joana entonces vio su rostro diferente, como si se hubiera transformado en otra persona. Una chispa extraña centelleaba en sus ojos y no se atrevió a decirle nada. De pronto, Margarita dijo, con una vez suave y ronca, extraña, se me resbaló. Joana no podía creerlo. Sentía una sensación rara, desconocida hasta entonces. Algo como un derrumbamiento. Estaba a punto de llorar. En un instante se había desaparecido de su mente la imagen que había guardado durante todo el día. Se había visto ya bajando del muelle con el lenguado. Los rostros de sorpresa de todos los chicos del grupo recibiendo las felicitaciones de los pescadores viejos, sintiéndose más cerca de ellos. Por más que Margarita la consoló y prometió que pescaría otro igual, para dárselo, no podía sacarse de encima esa horrible sensación. Sentía además que odiaba a su amiga. A pesar de ello, siguieron pescando en el silencio hasta que se hizo de noche. En la playa las esperaban asustados, pensando que les había ocurrido algo malo, preparando el rescate con las anclas de los botes levantados. Antes de bajar, Margarita quiso regalarle la caballa a Joana, pero ella se negó con rabia. Sabía que no aceptarla significaba dejar de ser tan amigas como habían sido hasta entonces, pero ya nada le importaba. Cuando desembarcaron, Joana quedó en silencio sin mostrar nada de lo que había pescado, mientras miraba de reojo a Margarita exhibiendo orgullosa su caballa. En ese instante Joana comprendió que la dolorosa sensación que le embargara no era solo por haber perdido un lenguado.